Una riña con arma cortopunzante entre dos sujetos en inmediaciones al parque La Flora en Bucaramanga dejó una víctima mortal. El lugar en el que se presentaron los hechos es una zona boscosa frecuentada por habitantes de calle y consumidores de alucinógenos. Efectivamente, un habitante de calle se presenta al caizoto mayor e informa sobre un amigo de él quien le causó la lesión, otro de los cuales compartían el lugar. Se reacciona, se llegan las patrullas, llegan al lugar, efectivamente se encuentra el cuerpo sin vida y reaccionamos en el entorno. Esta reacción permitió que las autoridades dieran captura al presunto homicida, quien también sería habitante de vivienda no formal y drogadicto. Teniendo en cuenta la secuencia de la flagrancia, se logra, gracias al otro joven que se encontraba compartiendo ahí la identificación y dualización y aprehensión del sujeto, encontrándose en su poder el arma blanca con el cual presuntamente le causó la lesión. Según el testigo, entre la víctima y el agresor habían reunido dinero y compraron estupefacientes que minutos más tarde estaban consumiendo. Sin embargo, la disputa se habría dado porque uno de los habitantes de calle aseguró haber puesto más dinero para la droga.